Dame todo y tu cuerpo, que yo deseo todo entero Tengo chacenado de tu piel, como siempre mujer Dime que vamos a hacer en la otra noche, que tú pienso, ay caray Se llevó mi reloj en mi chain, dime lo que pasó amor, que estoy muy loco Siempre te pienso, pero nunca vas a ver lo que te tengo En la mente, siempre ando escribiendo algo, pues es un freestyle Lo que te está pegando este gallo, todos sus gatos te están pegando Pero ninguno como yo, yo te prometo, pues es tu nostalgia para siempre Mira como la pasamos cada vez, siempre regresas, porque sabes como hundió ninguna mujer Este demonio, soy tu diablo por vida, oh Siempre loco por tu actitud, la que me lleva muy lejos como la galaxy Baby eres todo mi fantasy, oh, 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 esta vez, me envuelvo esta vez, mujer Eres como una droga para mi, no es otra cosa para ti, oh, oh, baby Ya va muy lejos, que te voy muy loco Tengo mucho celos, vamos muy lejos Porque ando todo loco Eres mi rejilla, ya va me Baby, no sé cómo decirte Ya sé que mis palabras son todo Lugares, no sé cómo explicarte Ya casi la cagué, pero no, no, no Te escucho lo que te digo, amor Siempre ahí te pienso, cariño Dime lo que vamos a hacer Dime si vos eres tu viejo, qué pasó, mujer Te sigo pensando Esa canción te pongo un poco tenso Ay, corazón, dime lo que pasó Tantos chavalos que eres de tu lado Pero yo soy el cabrón que te va a tener por vida Por vida Vamos a reservar un restaurante Vamos por lugar Somos dos locos o un es enamorado Soy tu diablo Obsesionado De tu piel y tus labios Tu espíritu Para mí es todo amor Ando loco, mami Un freestyle Algo tranqui Es que eso estoy pensando Y pues necesito sacar algo Pues ¿Cómo te explico? Paco 0M ¿Cómo te explico? Gracias por ver el video.